Construimos grandes obras para Saltillo. En equipo con el gobierno del estado invertimos mil millones de pesos. Inauguramos los bulevares Los Valdés, José Narro, Los Pastores, la nueva entrada a Saltillo, el Parque Mirador, próximamente estará listo el bulevar Utilio González, el multideportivo El Sarape y seguimos avanzando en la carretera Saltillo-Derramadero. Una potencia nacional la construimos trabajando en equipo todos los días y lo demostramos con resultados contundentes. Segundo informe ciudadano, Manolo Jiménez Salinas. Gracias por ver el video.